¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Hace poco más de un mes, el 29 de abril creo que fue, recibí un mensaje del más allá de Jenny. Como sabéis los que me conocéis bien y me seguís mi trabajo desde hace más de nueve años en mi canal, sabéis que soy medio un canalizador desde siempre, de nacimiento. Y los que seguís mi trabajo sabéis que yo no me pude inventar lo de Jenny porque resulta que después de que Jenny habló, que por cierto tuvo más de 42.000 visualizaciones actualmente, a la semana aproximadamente apareció su madre. ¿Y por qué sabemos que Teresa era la madre de Jenny? Pues porque después de que ella vio el vídeo, vio que los datos que daba Jenny eran los datos de su hija, no había duda. Nombraba cómo le ayudó el doctor Hawkins y precisamente me enseñó Teresa en la entrevista que le hice, libros del doctor Hawkins. Dijo cómo los tres años más duros antes de partir, habló de tres años, precisamente Teresa dijo que la crisis antes de partir fueron tres años. Y una serie de detalles que escribieron que esa que habló conmigo con la voz de mi esposa, yo la canalicé escribiendo y mi esposa puso su voz. Esa era Jenny y Teresa corroboró que era Jenny. Pero yo no hago vídeos cuando tengo mensajes del más allá para demostrar que los recibo o no. Porque mi fin en este canal no es demostrar nada, lo he dicho miles de veces. El que quiera creer, que crea. Y el que no, es libre. No vengo a obligar a creer a nadie. Yo vengo a ser un medio, a lanzar aquello que recibo y aquel que esté dispuesto y que tenga capacidad de entender y de ver y de escuchar y tenga corazón dispuesto, pues le llegará. Ahora, hago esta introducción para deciros que hoy nuevamente he recibido una canalización, pero en esta ocasión no de una persona del más allá, sino de 2.500. 2.500 niños que han partido, que están en el cielo por diversas causas, enfermedades, asesinatos, abortos, muertes prematuras o las razones que sean, esos 2.500 niños han canalizado conmigo, con permiso de Dios, del Padre. Y el mensaje que traen, prefiero que lo escuchéis, no quiero adelantar nada, pero quiero deciros que es la primera vez que yo recuerdo, tengo 55 años, la primera vez que he canalizado con 2.500 niños a la vez. Es como que todos, todo su espíritu, con el poder de Dios, han hecho como todos uno y me han lanzado el mensaje, no sé explicarlo. Es decir, no es que los 2.500 niños me hayan hablado, me imagino que alguno de ellos ha sido el vocero de ellos, pero el mensaje lo han hablado antes y el mensaje es de los 2.500 niños que están ya en el cielo. Y tienen algunas cosas muy importantes y curiosas que deciros, pero que prefiero que escuchéis. Quiero aprovechar este vídeo y este mensaje para recordar, una vez más, que el cielo, el reino de los cielos está dentro de nosotros. Solo tenemos que creer, tener fe, y así podemos activar y sentir el Cristo, el Dios interno que tenemos. ¿Por qué se comunican algunos ángeles, seres que han partido con canalizadores o médicos, como yo? Pues quieren recordarnos una y otra vez que la Tierra solo es algo de paso, que es una escuela donde sufrimos y pasamos por situaciones que nos van a ayudar a, después en el cielo, a ser más sabios. No hay ningún sabio que no tenga en su historia sufrimiento, dolor o persecución. Esto es así. ¿Por qué? Algún día lo entenderemos. Yo no quiero entender todo. Lo que quiero es transmitiros el amor y el cariño que estos 2.500 niños me han transmitido al canalizar conmigo. Y espero que ahora, cuando los escuchéis por mi voz, podáis también sentir lo que yo sentía. Vamos a escucharlos. Gracias. Mi paz. Gracias. Somos un grupo de 2.500 niños que partimos de la Tierra hace meses por diversas causas, como enfermedades, accidentes, asesinatos, abortos. Y tenemos todos entre 1 y 7 años de edad terrenal. Hoy, y bajo permiso y consejo del Padre, creador de los cielos y la Tierra, y también con el permiso del medio por el cual nos dirigimos a vosotros, de este canal Alberto Lajas, venimos a enviaros un mensaje que quizás también pueda llegar a nuestros familiares, pero sobre todo deseamos que llegue a todos aquellos que tengan buena disposición de corazón para escucharlo. Este mensaje lo hemos escrito entre los niños que estamos ahora viviendo en el cielo, cerca de Dios, y que estamos todos los 2.500 a espera de ser reencarnados. Nuestro mensajes. Nuestro mensaje no tiene como intención crear controversias, confusiones, separaciones o dudas de ningún tipo. Como dijo Jesús, el que tenga capacidad de entender, entenderá nuestro mensaje. Deseamos deciros que el cielo, si existe, es un lugar maravilloso, de donde nacemos todos, en espíritu. Y para evolucionar, Dios Padre y el Congreso de los Ancianos Sabios, deciden en algún momento de nuestra existencia, y para que podamos crecer en sabiduría, que debemos bajar a la Tierra. Deseo que sepáis que todos los niños que partimos ingresamos directamente en la Escuela del Amor. Esta escuela es muy especial. Es dirigida por ángeles amorosos, y también algunos hermanos que ya han vivido en la Tierra, y que les ayudan a los ángeles como voluntarios a formarnos. En esta escuela nos ayudan a recordar nuestra esencia, es decir, quiénes éramos cuando fuimos creados por primera vez como espíritus. Y nos ayudan sobre todo a tratar de poner en práctica lo poco o lo mucho que hayamos aprendido en nuestro paso por la Tierra. Todas las enseñanzas que nos dan a los niños son siempre impartidas con amor y dulzura, jamás con disciplina ni coacción alguna. Cuando nuestros instructores angelicales, amorosos, nos ven ya formados, maduros, el Maestre Mayor nos lleva ante Dios Padre, como estamos ahora, y durante siete días vivimos con Él, con Dios, y disfrutamos de su amor, de sus enseñanzas y consejos. Y es Dios Padre el que nos asignará una nueva familia en la Tierra. Y Él nos explicará por qué nos asigna esa familia, y qué debemos aprender en concreto en nuestro paso en la Tierra. Una vez que los niños entendemos y aceptamos nuestra nueva reencarnación, firmamos una alianza en la cual nos comprometemos a cumplir nuestra misión. Queridos hermanos y hermanas, todo aquel que nos está escuchando, estamos felices de informaros que hoy martes 22 de abril, los 2.500 niños que hoy os estamos hablando, vamos a bajar en unas horas a la Tierra de nuevo, a nuevos países, a nuevas familias, nuevos papás y mamás y hermanos, nuevas misiones. Y deseamos hacer público, aprovechando el medio Alberto Lajas, nuestro agradecimiento a Dios Padre por habernos permitido vivir de nuevo en la Tierra, para así mejorar y crecer en sabiduría, para cuando regresemos a casa definitivamente, estemos a la altura de las cualidades de Dios Padre. Antes de irnos, os decimos a todos los que estáis escuchándonos, con amor, con cariño, que la muerte no existe, y que Dios os ama, y que sólo tenéis que hablarle con el corazón y con fe, y de verdad que Dios os responderá siempre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, con amor, los niños del cielo.